Mientras en California, una madre vivió momentos de terror durante un tiroteo. Vea usted nomás, el video de seguridad muestra cómo las balas entran en su casa y ella corre a proteger con su cuerpo a su pequeño hijo de cuatro años que dormía en el sillón. Luego lo toma en sus brazos y quede para alejarlo del peligro. La familia se había mudado hace una semana y cree que los agresores los confundieron. En total fueron 41 balazos y la policía busca al menos dos sospechosos.